Alex, disculpa, dime entonces todos los buena tarde primero entonces todos los maestros van a estar en el colegio no, la verdad no sé hijo, no tengo entendido si van a ser todos los compañeros pero de hecho yo sí y voy a estar de hecho esos cuatro días entonces yo lo aclaro porque vuelvo a repetir, en este caso yo sí estoy citada estos tres días y el lunes sí vamos a estar ahí entonces te vuelvo a repetir no sé si son todos pero yo sí voy a estar citada muy bien gracias está bien entonces por esa razón yo estoy tratando acá vuelvo a repetir de avanzar pero el tema, ustedes se van a dar cuenta ahorita que es muy cortito muy bien entonces tenemos las preposiciones las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo y acá es donde nos vamos a dar cuenta ¿verdad? ¿cuál es la función entonces? o ¿qué es una preposición como tal? una preposición dice que es un nexo que sirve entre diferentes partes de una oración e introduce complementos y aquí ya tenemos por ejemplo varios elementos que son nexos por ejemplo esta palabra e es un nexo de es un nexo porque nosotros nos está permitiendo entender a qué se refiere y para ello vamos a ver dice las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante por, según, si, so, sobre, tras, versus, y, vía estos son algunos pero nosotros vamos a encontrar ¿verdad? en su momento las locuciones que nos van a servir a nosotros como tal yo podría decir ¿verdad? este entre la casa y este la calle vamos a encontrar una tienda llamada María yo ya estoy utilizando la palabra entre vamos a llegar hacia este caminando hacia el parque ya estoy utilizando hacia entonces la forma en que nosotros vamos a emplear estos estas preposiciones siempre nos van a servir a nosotros como aclaraciones nexos como palabras que nos van a dar a nosotros la unión de varias expresiones como tal dice además de las preposiciones existen las locuciones preposicionales y estas locuciones pues son igual nexos solo que en este caso son dos palabras unidas que de por sí vamos a utilizar y por ejemplo dice después de cerca de acerca de sobre de ahí ya tenemos nosotros estas locuciones preposicionales y como son dos palabras por eso se llaman locuciones ahora por ejemplo si yo encuentro solamente un nexo a antebajo entonces a eso vamos a llamarle preposición ejemplo dice pero ha ido a la panadería esa parte a ya nos indicó una preposición ella vive cerca de Málaga ya ese cerca de son dos elementos y por lo tanto es una locución preposicional las preposiciones dicen nos suelen tener una correspondencia exacta entre los idiomas recordemos que en inglés se puede mostrar bastante esta situación verdad no siempre existe un señalamiento entonces por ende es que varía verdad pero en idioma español nosotros siempre somos muy claros y puntuales de cómo expresar algunas situaciones y aquí hay un ejemplo dice Sergio ha trabajado hoy de ocho a dieciséis horas después del trabajo vean ahí ya tenemos hoy de queda por ejemplo esa parte de unión verdad ocho a dieciséis horas ya hay preposiciones ahí después del esa unión después del me establece a mí una locución preposicional y dice se ha ido a casa delante de la puerta se ha dado cuenta de que había olvidado las llaves en el trabajo para poder entrar dentro de la casa ha tenido que buscar la copia de las llaves que está escondida debajo de la maceta encima de la puerta detrás de la casa y entonces aquí hay muchas locuciones preposicionales y también hay preposiciones como tal eso es lo que nosotros vamos a entender entonces como la preposición o las locuciones para ello existe alguna clasificación y el uso que se va a dar ya nosotros entonces vamos a entender que puede ser dijimos preposiciones o locuciones como tal y aquí tenemos pueden ser temporales es decir de tiempo a antes de ya que hay una locución verdad de preposición dentro de locución desde preposición desde hace locución verdad después de locución durante preposición en preposición hasta preposición por preposición sobre preposición tras preposición y entonces vamos a entender que este nexo es una preposición y cuando surgen dos palabras como nexo se van a llamar locuciones y aquí su uso dice para las horas del día entonces el ejemplo es a las ocho de la mañana y automáticamente ya tengo este a otro ejemplo antes de dice previamente a un aumento antes de las ocho de la mañana entonces ya tengo antes de verdad y así sucesivamente nos muestra los usos y los ejemplos que pudiéramos tener para ellos también hay preposiciones o locuciones locativas y cuando hablamos nosotros de locación estamos hablando específicamente de una ubicación de un lugar específicamente entonces por ejemplo nuevamente a a casa de a la derecha de a la izquierda de al lado de alrededor de a través de acerca de contra de debajo de delante de detrás de si se dan cuenta son muchas locuciones preposicionales las que hay y también hay preposiciones como tal en en casa de encima de enfrente de muy bien dijimos de lugar entonces para poder conocer el uso como es un lugar dice a la biblioteca a Madrid a Brasil yo podría decir en un momento determinado yo me dirijo a la biblioteca voy a Madrid voy a viajar a Brasil entonces ya ahí me estoy ubicando un lugar dice a casa de ir a casa de mis padres a la derecha del coche a la izquierda del coche este puedo decir arriba de la casa este detrás de la casa según la locación que yo voy a establecer y esas son las preposiciones que nosotros tenemos en relación a lo que es locativas es decir de lugar como tal y luego tenemos este aspecto esta es la contradicción de la preposición y esto también ya lo habíamos visto en la semana anterior se recuerdan cuando les dije que automáticamente yo digo de él a él automáticamente cambia verdad se hace esa contracción entonces cuando yo digo a él automáticamente al de él ya no digo de él verdad sino solamente de él entonces yo voy al cine el perro del vecino verdad ya no voy a decir yo voy al a el cine verdad sino automáticamente voy al cine y el otro dice el perro del vecino entonces yo ya no voy a decir verdad el perro es de el vecino sino automáticamente el perro del vecino y esa es la contracción del artículo esta parte nosotros la vimos este en la semana anterior y luego aparece este de la página cuatro en adelante ejercicios que ustedes van a desarrollar así que ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a la preposición por favor ninguna señora muy bien está muy sencillo verdad de poder establecer ahora bien se recuerda que son cuatro tareas semanales tenemos entonces el tema gramatical son las preposiciones tenemos el uso de la G que es nuestro manual que lo vamos a ver en un momento tenemos este el desarrollo de lo que corresponde la caligrafía dos planas en mayúscula dos en minúscula verdad y también tenemos la cuarta tarea que es la lectura del libro sea un adolescente feliz y para esta ocasión aquí hay un diseño de un esquema que ustedes van a desarrollar por favor entonces van a tomar en cuenta este esquema por favor para desarrollar la lectura está en la última página del documento y van a trabajar este ejercicio por favor como 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 les decía y les anunciaba verdad entonces ustedes van a tener que desarrollar en clase estos ejercicios para que entonces tengamos una secuencia de lo que nosotros estamos trabajando por favor entonces ya expliqué sobre lo de gramática que son las preposiciones ya expliqué que van a trabajar con el esquema que mostré lo que es el tema de lectura sea un adolescente feliz y ahora voy a trabajar lo que corresponde al uso de la letra G chau Muy bien, tenemos entonces el uso de la G. Acá para el uso de la G dijimos que en algún momento podía existir alguna ambigüedad en relación a poder establecer el sonido de la J como tal, pero para ello nosotros vamos a observar las reglas establecidas de ello como tal. Entonces tenemos el uso de la G, palabras con G sonora delante de E, E, I. Y en este caso, por ejemplo, en algunos casos como estamos estableciendo E, E, I, pues nosotros vamos a pronunciar G, G. Pero si están precedidas, por ejemplo, de U, ya sabemos que su pronunciación cambia y por lo tanto convierte en G y G. Sí, y eso es algo que nosotros regularmente pues ya ahora sí ya distinguimos, ¿verdad? Vuelvo, repito, cuando éramos niños alguna vez pronunciamos, ¿verdad? Guerra y guitarra porque, o sea, fue el inicio de poder establecerlo. Hoy en día no, sabemos que suena guerra y guitarra y ahí automáticamente estamos estableciendo un primer uso. También dice que son los verbos terminados en gerar y ahí recordemos, cada verbo presenta una acción. Entonces, verbos terminados en gerar, exagerar, refrigerar, aligerar. Y ahí automáticamente nosotros hemos escuchado una acción específicamente. Terminados también en gerar, desprestigiar, contagiar, elogiar, entre otros. Y dijimos entonces que los sonidos posiblemente puedan ser ges, también gen, ¿verdad? Y gis, entonces acá tenemos ges, gen, gesto, gentil, gestión, entre otros. Palabras que contengan guional, perdón, gional, gionario, gioso, gia, gio, ¿verdad? Gion, en este caso, ¿verdad? Establece la acentuación al final. Regional, contagioso, magia, este, prodigio, región. Y ahí está esa parte, ¿verdad? Que hablábamos, por ejemplo, que contengan esa parte, gional, gionario, gioso, gia, gio, gion. Los comienzos, los comienzos, perdón, de gene, gene, geno, genu, por ejemplo, generoso, genital, genoma, genoma, genuino. Los prefijos, ahí ya sabemos que es la palabra agregada, geo, legis, legis, geología, legítimo, legislador. Y ya nosotros ahí automáticamente establecemos, ¿verdad? Que es un prefijo, es decir, la palabra que está sumada a una palabra simple. Y cuando hablamos de prefijo es que va delante, ¿verdad? De la raíz. Palabras terminadas en gésimo, perdón. Estas regularmente son para cuando nosotros utilizamos aquellos nombres, en posiciones, decimos cuadragésimo, vigésimo, ¿verdad? Trigésimo, ahí ya lo estamos nosotros utilizando. Tenemos verbos terminados en jergir, escoger, fingir. Tenemos palabras que contengan hígena, hígeno, geno, indígena, oxígeno, hidrógeno. Entonces, podemos ubicar claramente. Dijimos verbos terminados en jerar, dijimos verbos terminados en giar, verbos terminados en jergir. Y ahí ya tenemos cuatro usos de verbos. Tenemos en los comienzos gene, gene, en palabras que contengan gional, gionario, y palabras que contengan higena, higeno, geno, como tal. Así que esos son los usos que nosotros podemos tener dentro de lo que es la G como tal. Ustedes me indican si hay alguna duda, por favor. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Y luego, entonces ya sabemos, vamos a desarrollar la parte 3 de la división del libro, sea un adolescente feliz. Y lo que corresponde a caligrafía, por favor. Eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar en estos días de clase. Por favor, las cuatro actividades. Entonces, si no hay ninguna duda, pues voy a dejarles el tiempo para que comiencen a trabajar. Y les invito y les pido, ¿verdad? Este, por bien de ustedes. No es lo mismo escuchar una clase grabada a estar presentes, ¿verdad? Y este, desarrollar las dudas que ustedes puedan tener en un momento determinado. Cuando uno a veces, este, ve la clase grabada, viene o surge una duda. Y a quién le pregunto, ¿verdad? No es lo mismo. Así que, por favor, permanezcan. Lamentablemente, este, el compañero, este, ay, Eduardo, por cuestiones de su trabajo, me parece, no ha ingresado. Y, este, estaba informada que la compañera Jocelyn ha tenido problemas en relación a poder ingresar. O sea, un medio, un dispositivo para poder ingresar. Así que, por favor, no importa. Yo se los he dicho, si con uno trabajo, con uno seguimos y continuamos. Usted tiene que velar por su educación, por favor. Cualquier situación, me pueden hablar. Voy a dejar, entonces, este, el espacio para que comencemos a desarrollar nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.